Evidente, Diable, como habla Televisión Digital, tal como usted lo apunta, este día continúan las tomas y por ende no habrá atención para una gran cantidad de pacientes que precisamente tenían su cita en este centro hospitalario. Vea usted la bandera de Honduras exactamente en lo que es el lado de consulta externa, pero no solamente aquí, también está tomado en lo que es el portón de ingreso de los médicos. Y de igual manera en el área del materno que funciona aquí en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela, la causa la falta de pago de dos meses de al menos unos 200 empleados. La verdad que no entendemos el día de ayer, miren, la directora de este centro hospitalario fue a poner una denuncia precisamente para hacer que viniera la Policía Nacional y los desalojara. Pero los protestantes se han mantenido sin obstaculizar las vías y se están permitiendo solamente lo que es el ingreso de las emergencias. Realmente difícil entender, la directora dijo que se les iba a pagar, pero hasta la fecha ustedes necesitan un día y una hora de cuándo se les va a depositar su dinero. Muy buenos días, así es, Zulia. Necesitamos ya nuestro salario porque ya la alimentación de otros ya no puede seguir esperando. Vivimos mucho en la pulpería, ya no nos quieren dar fiados, en los cuartos ya no nos quieren tener en los cuartos. Ya no aguantamos, ya no aguantamos esta situación. La directora ayer nos denunció que nosotros nos íbamos a entrar a las emergencias y ustedes más de testigos vinieron y vieron que están todas las embarazadas. Estaban entrando las mujeres a amamantar el neonato y las del dengue. Estaban entrando a las emergencias. Nuestra presión es por nuestro salario. ¿Qué dejen de andar mintiendo la señora directora? Señora ministra, por favor, haga lo más pronto posible que acredite nuestro salario. Y así soltamos los portones, hombre, ya. Dañamos a la población. No queremos nosotros dejar eso, pero estamos dañando a la población. ¿Qué pasa? Por favor, que finanzas se acrediten en nuestro salario y esto ya se termina. Así es, efectivamente. Y mientras ellos están aquí, la población se mantiene aglomerada en una esquina porque han venido con la esperanza de ver si los van a atender. Pero lamentablemente se mantienen cerrados todos los accesos. Y esto, como le digo al final, ellos están reclamando una cosa, pero los perjudicados vienen siendo al final siempre los mismos, el pueblo hondureño. Imágenes de mi compañero Oscar El Bolita, perdón, nos mantenemos siempre al tanto para poder darle continuidad a esta información. Retorno con ustedes al estudio.